Hola que tal chicos y chicas de youtube y aquí Jaime Game comentando desde un pequeño video y bueno, ahora carnes lo que yo les traigo es el armado de una plaza gamer se podría denominar así, pero con componentes que están accesibles al bocillo de cada persona a que me refiero que están accesibles, a que si tu trabajas y tu ahorras te los puedes comprar pero también son componentes que te van a dar el suficiente caché, la suficiente potencia para poder jugar juegos de alto rendimiento sin invertir tanto porque como ya sabemos una buena pasada roda entre los 20 mil y 30 mil pesos pero lógicamente la economía no da para tanto y vamos a hacer esto con las dos empresas que existen actualmente que son AMD e Intel como aquí lo pueden ver ahora si, y primeramente vamos a irnos con AMD que es con lo que ahorita yo estoy trabajando y bueno, nos vamos a lo que es, primero vamos a escoger lo que son las tarjetas madre para procesadores AMD ok, como pueden ver aquí hay una gran gama, la neta una gran gama de procesadores, digo de tarjetas para procesadores aquí como pueden ver existen FM1, FM2, AM3, FM2+, y AM1 porque son las que te ofrecen una mejor interfaz pero aquí lo que vamos a ver es que procesadores FM2 va a haber muchos pero sin embargo si nos montamos a los que son FM2 solamente va a haber procesadores muy buenos pero sin embargo más baratos a que me refiero, los procesadores FM2 son más caros que los FM2 va y bueno, aquí vamos a irnos por los sockets FM2 que son las que están de cierta manera más baratas o más accesibles de lo normal y como aquí podemos ver tenemos cuatro cuatro plaquitas madres que sinceramente las cuatro son muy buenas pero no entiendo por qué si selecciona FM2 me sirvió hasta FM2+, pero bueno, esta no la vamos a tomar tanto en cuenta va vámonos por esta casa que yo tengo y así, esta es la mejora de la mía se podría decir así esta es mi tarjeta madre una GBF2A85X, una UP4 y bueno, que te ofrece esta tarjeta madre la neta, muchas cosas nada más entrando te aguanta 64 GB de RAM los puertos o sea, tiene un PSI Express por 8 tiene un por 4 tiene un por 1 tiene un puerto extra digo, aquí solamente te maneja que son 7 puertos y en realidad son 8 va almacenamiento exacta un puerto, ahí está si exterior exacta un soporte bueno, hayan de cuenta que toda esta madre es chingón va los sistemas operativos o sea, miren te aguanta desde el XP hasta el Windows 8 y créanme que te aguanta igual el Windows 10 sin ningún pedo yo no lo tengo porque no me gusta su interfaz va pero sin embargo lo voy a probar más adelante ya que no te ya que saquen una versión más estable va y como pueden ver aquí por sí sola te soporta 3 monitores o sea, soportando múltiples e independientes monitores simultáneamente o sea, con una realon grafit te soporta 3 monitores de chingadaso lo que muy pocas tarjetas madres hacen vamos a agregar este carrito ahí está nuestra primera compra va esta es la misma cosa o sea, si vamos a vamos a hacer grande esto esta si prácticamente es lo mismo pero con la diferencia de que traen sus cabres para internet digamos que trae una antena para internet se podría decir va es único o sea lo único extra que te están aumentando es eso pero sin embargo chequen los conectores que trae aquí y chequen los conectores que trae esta o sea trae tu integrada de sonido trae 2 4 6 3.0 y esta nada más digo 4 4 3.0 trae 2 2.0 esta trae su puerto de sonido extra y esta lo trae incluido en su tarjeta de sonido trae su HDMI y su HDMI pequeño se podría decir ah no esta es su zeta extra y esta solamente trae ah no esta igual trae su zeta extra de todos modos esta esta mejor de cierta manera esta esta mejor ¿por qué? porque sinceramente los que traen esta madre te harán tan mucho y hermanos vamos a ver el soxamamoya máxima ok soporta muy bien no hay pedo pues esta igual te podría servir pero la neta no me gusta que traen sus este esto es lo que te va a pasar de chingar un mini TX y esta es una ATX pero bueno estas no me gustan tanto que traen su integrada de esta la neta no me gustan y ya que te harás nada más chequen para pasar esto ay wey si esta se va a olvidar la imagen de esta yo creo que si nada más te trae dos soxamemoria o sea que tendrías que meter más barro en memoria a su RAM que en esta esta trae cuatro puestos en memoria RAM mira hasta aquí lo podremos ver que son dos direres y dos secundarias y esta nada más trae dos o sea te va a pasar a mamar pero bueno vámonos al procesador procesadores aquí esta AMD son muy buenos la neta pero están mucho muy por abajo del precio de un Intel déjenme decirles que un A10 se hace comparado con un A5 va un A5 digo un I5 o puede ya con overcroking compararse a un I7 pero solamente que estés exprimiento y procesador a todo lo que da y bueno vamos a escoger un procesador chingón la neta vámonos a escoger creo que este es el que yo tengo no ah si efectivamente este debe ser el 4 núcleo 4.4 este es el que yo tengo justamente nada más que antes de hacer esto creo que si es el que tengo o a ver esperenme tantito ahora si el que yo tengo es el 6790k que donde está el 6790k es un procesador de es un A10 déjenme ver déjenme ver donde está 67 aquí está el 6790k que es un procesador muy bueno sinceramente te levanta los juegos de a putazo una velocidad turbo 4.2 velocidad normal 4 GHz 4 núcleos 4 hilos 4 Mbps de cache una integrada Radeon y el que habíamos escogido andaba sobre lo mismo ¿no? ¿cuál habíamos escogido? creo que este este es un FM2 más ah ¿dónde está? aquí está este ya no recuerdo cuál había abierto pero es este donde se andaba sobre los mismos o sea de 4.1 a 4.4 ¿verdad? o sea en sí es prácticamente lo mismo solamente que este corre más rápido que este pero pues en sí de ahí no en realidad si este está más chingón carmío pero bueno vamos a añadir este nada más que chequen muy bien qué pedo con el procesador porque muchas veces las páginas que venden artículos como estos no las captcha bien no más es un error de cierta manera de 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 la página del software vamos a agarrar vamos a comprar esto y van a decir no mames güey o sea es un chingo o sea en cuestión de economía 4.000 prácticamente 4.500 sí güey es de madres pero lógicamente no te me debes alocar y comprar todo de putazo cabrón o sea todo todo debe ser detenida y minuciosamente comprado güey ahora vámonos con las tarjetas con las mamullas ram aquí con una de 4 se cayó mi mochila y me sacó un pedo me cagué cabrones con una de 4 gigas créeme que es algo para que te corra lo que son juegos chingones no es necesario que la metas a putazo 16 gigas o sea no güey aquí lo que queremos es ahorrar no que te estén chingando la madre por así con memorias tan caras por ejemplo o sea 16 gigas 2000 pesos no mames güey o sea con una memoria con dos memoria de 4 gigas que son 1000 pesos a mitad del precio de eso créeme que te va a ir super bien carnal hasta miren esta halfpage fury va una kingston una halfpage fury hasta miren o sea esta es de 1333 y esta es de 1600 vamos con esta vamos a ver que puede con sus inscripciones ok happy fury ok este que trae ok 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 vamonos por esta o sea esta 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 mas barata ahora si 4 gigas color rojo aqui vamos a comprar lo que son 2 slot lo de 2 y pues prácticamente con esto ya tendríamos casi casi toda la computadora lo único que nos faltaría serían las tarjetas a video internas nunca digan que externas no mames o sea ya por si hagan la cuenta esta computadora por medio de telmex o por alguna otra tienda les estaría costando un promedio de casi 9000 pesos 10.000 un promedio mas o menos eso y bueno la carita yo tengo no les voy a mentir es una 730 es esta va y el internet te levanta juegos cabrones o sea mis respetos para esta aqui la tarjeta grafica ya se les dejo mas que nada a el cual a consideración de ustedes ahora si ustedes van a ver que onda con la tarjeta grafica si les conviene si no este de que precio igual la van a tener porque al menos esta este 980 ti me supongo que es ti esta demasiado cara hasta que 14000 baros no mas mejor comprate un carro y bueno vamonos a ver con hasta pues con esta de gigabyte de esta 750 va vamonos a comprar aunque sea de un giga carnales no crean que es o si crean que los gigas solamente es para la velocidad y almacenamiento de gráficos dentro de la misma memoria digo dentro de la misma tarjeta no se me dejen enganchar de que hay quiero una de las dos gigas para más procesamiento gráfico ni madres weyes hay esta aguanta con otros monitores hasta con eso cabrones ahora si no se me dejen guiar por eso la tarjeta gráfica los gráficos de tu computadora se van a ir muy beneficiados con las tarjetas ran que tu metes mientras más tarjetas más memoria ram metas mejor te vayan en cuestión de gráficos no se me dejen guiar de que quiero unas 780 790 de 2 gigas de 4 no weyes con 1 giga y con la suficiente memoria ram que tienen para para buen rato y bueno vemonos a nuestros almacenamientos aquí si vamos a tener que pues pues que hay una otra página carnares porque aquí no lo hay este no las he encontrado pero vamonos a esta página ok no entiendo porque mi computadora creó otro archivo pero bueno vamonos a como se escribía a rom view ok porque rom view rom view creeme que es una empresa muy chingona este te ofrece cosas muy cabronas y de muy buen precio y bueno de aquí ya tenemos o que es esto ya tenemos lo que son pues estos componentes no son cualquier componente son componentes chingones son componentes que tú si no puedes decir ay no mames o sea que chingaderas son componentes muy cabrones y bueno vamonos a nuestra donde esta almacenamiento high driver interno va y bueno aquí simplemente le ponemos precio de abajo alto porque si no les van a hacer unos precios exagerados y aquí es donde yo les aconsejo que piensen dos cosas que si van a gastar gastan bien no se andan con sus mamadas aquí lo que yo les recomiendo es tener los tipos de disco duro uno donde ve tu sistema operativo junto tus programas de grabación y otro donde vas almacenar lo que son tus juegos lo que van a ser tus renderizados y tus videos hermanos yo lo tengo así y no se me atrapa para nada déjenme pasar hasta acá ahí está yo tengo tres unidades de disco en estas 80 gigas tengo programas para editar para renderizar este sistema operativo en este tengo cosas rexagadas a poder decir y en este de 500 gigas tengo lo que son programas para grabar digo son los juegos como aquí pueden ver son los juegos que tengo instalados y las cosas que pues estoy grabando que aquí están carpa telebidos y aquí en la de voz y pues aquí van a estar los renderizados reducidos toda esa mamada va pero yo les aconsejo eso no sé ustedes como lo vean y aquí pues vamos a agregar lo que es este disco de 160 y otro disco duro uno de medio de 500 gigas no uno de 320 va para que ustedes se vayan calculando bien que pedo y no sea tanto el pinche gasto ustedes van a saber que onda con eso control de disco duro la van a meter que tarjeta gráfica la van a meter y la cobro a su presupuesto vámonos a nuestras unidades de energía ah no pendejo fuentes de poder unidades de energía es otra cosa y bueno vamos a hacer lo mismo pero aquí si quiero que no se maroquen porque muchas veces agarren dicen 450 borrachos a huevo y pero no dan el suficiente caché para hacer eso y esta es ok ya quería comprar pero ya se terminó ni pedo pero bueno vamos a poner esta de 550 worlds es una buena fuente de poder y bueno que más nos falta simplemente nuestro nos faltan dos cosas ahorita van a ver cuando aparte del gabinete nos falta otra cosa siempre deben de elegir un ventilador digo un gabinete que aunque sea chafa o sea muy económico debe tener una buena ventilación aquí los que tienen buena ventilación es este este y este es prácticamente el mismo es este este igual este y este es el mismo y el que yo tengo el que yo compré cuando yo compré mi este gabinete estaba entre este v3 bra o este enermax pero me decir y por este es un bueno chance cuando lo llega a actualizar lo actualiza por este pero bueno o sea estas son bueno siempre hay que checar igual las especificaciones va porque 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 tenemos una tarjeta madre que cabe en una ATX y chequense esto compatibles con ATX y micro ATX micro tecnología ATX este no es para nosotros compatible con total compatibilidad con compatibilidad digo con ATX y micro ATX o sea que está entre este y entre este va pero está más bonito este así que compramos este y pues prácticamente eso es todo carnales o sea prácticamente con esto nos falta otra cosa aquí si no quiero que se me agarren y se me pongan jarochos mochos todo lo que ustedes quieran en cuestión de esto va como sirve muy bien este term ATX como sirve muy bien el cura el master o sea todo eso es eso mismo no quiero que se marroquen igual por los precios o sea mientras que les dé algo chingón no va haber pedo este es el que yo tengo este cura el master yo lo tengo pero así como puede servir bien este como puede servir esta termitek o este cura el master va o sea que prácticamente es lo mismo que si yo tengo este el 212 evo o sea que vamos a añadir este la si ya subía de precio pero bueno o sea da lo mismo carnales y pues prácticamente con esto con ah caray pero si pulso de tecla cero se me bajaba de abajo con 3.051 más 7.888 más o que son 200 pesos envío no no son 400 no 160 ahí está con 10.000 prácticamente 11.000 pesos se compran una buena tarjeta digo una buena computadora se ararman y sin necesidad de estar batallando con tanto pinche pedo carnales y bueno esto ha sido de AMD en el siguiente video vamos a hablar de Intel a ver que tal les parece carnales y bueno yo aquí me despido y pues ahí nos vemos